Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Little Park. Retrasó en la partida el de Larry. Se queda entre los últimos junto a Notion in Motion. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista. Retard Fire. Por fuera se están colocando Simon's Choice junto a Seeker en la cuarta posición. Se queda Volpe. Más atrás por dentro avanza mínimo. Por la parte de afuera algo contenido. Viene el número 6, Dashing D'Artagnan. Más adelante lo está haciendo Simon's Choice. Luego viene encabezando al grupo el número 1, el de Larry. 23-4. Ese fue el parcial para el primer cuarto de milla. El número 3, Retard Fire. Está en punta. Segundo lugar, Seeker. En el tercero por fuera avanza What a Heart, Man, Fight, Dead. En la cuarta posición lo hace mínimo. En el quinto puesto viene Volpe. Más atrás por fuera está Simon's Choice. Luego avanza el 6, Dashing D'Artagnan. Y sigue el de Larry encabezando al resto del grupo. La media milla la pasaron en 48, Flash. Siempre con el número 3, Retard Fire en la delantera. Secha ahora por fuera el número 2, mínimo. En el tercer puesto se va a colocar por dentro Dashing D'Artagnan. Y por la parte de afuera, el que trata de acercarse es el número 7, How'd You Doin'. Ingresan a la recta decisiva. Retard Fire sigue en punta. Por fuera aparece mínimo. En 1, 14, 4 para los 6, Fairlands. Y por dentro trata de colarse Darcy D'Artagnan. Se quedó en el cuarto. El número 11, Simon's Choice. Y más afuera trata de acercarse el de Larry. El de Larry viene para el cuarto puesto. 3 en punta. Por fuera está dominando mínimo. El número 2 insiste. Por dentro Dashing D'Artagnan. Final de categoría tercera de la tarde. Por dentro Dashing D'Artagnan. El número 6, líquido la carrera. El segundo lugar es para Retard Fire. En el tercero mínimo. Cuarto Notion In Motion. Quinto, el de Larry.